Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Buenas tardes, un placer en saludarles en este programa Tras las Huellas de la Historia. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener el inmenso placer de presentarles un programa que fue grabado en el año 2012. A Monseñor Álvaro Cotorosco, nuestro querido Padre Coto. Lo traemos como un homenaje póstumo a ese gran hombre, a ese gran sacerdote, a esta gran persona, como lo fue el Padre Álvaro Coto Orozco. Rendimos así un homenaje ya prácticamente al cierre de este año 2016, presentando Tras las Huellas de la Historia con nuestro querido Padre Coto. Te dejamos con estas imágenes y esta importante entrevista. Imágenes digo porque a él se le tributó un sentido, este homenaje con motivo de su cumpleaños, donde nosotros tuvimos la oportunidad de estar presentes aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Así es que hoy traemos ante ustedes en Tras las Huellas de la Historia, la figura, la historia de nuestro querido Padre Coto. Muy buenas para Televisora del Sur, Canal 14, en esta oportunidad es un enorme placer. Vamos a conversar por unos minutos con nuestro querido Padre Coto, a quien pues tenemos la dicha de conocer desde hace muchos años. Y para mí personalmente es un verdadero placer que en las cámaras de Canal 14 presentar su imagen, su vivencia del Padre, nuestro querido Padre Coto. Padre, primero que todo, pues gusto de saludarle y verlo también de salud. Pues gracias Franklin, el gusto es mío verte tan grosagante y lleno de vida porque realmente la tenés. Aquí estamos, me place mucho tener la oportunidad de dirigirme a la audición de Canal 14. Bueno Padre, como siempre, gusto de saludarle a través de Televisora del Sur, Canal 14. Quisiéramos conocer aspectos importantes en torno a su vida, a su legado aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Tal vez nos cuenta usted en qué año ingresó a San Isidro el General Padre. Bien, yo conocí San Isidro el 18 de octubre de 1953 y el 12 de octubre, que era viernes, y que me monté en el avión por primera vez en el antiguo aeropuerto Juan Santa María, pues fue el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, en el año que yo tomé posesión de la coajutería que Monseñor Sanabria me asignó en aquel momento bajo la dirección del recordado Padre Manuel Quirós Solano. Qué interesante, usted se vio en un avión de San José. Era la primera vez. Era la primera vez. Yo había dicho que yo no me montaría en un pájaro de esos, sino era para venir a trabajar y así fue. ¿Cuántos años tenía Padre cuando se vino para acá, para San Isidro? Tenía, creo que 28. Sí, 28. Muy joven. Ah, muy joven, aquí está mi vida. Aquí está su vida. Sí. Padre, ¿cómo encontró ese San Isidro cuando usted vino? Ah, que yo era despoblado. Yo me consolaba porque yo soy medio músico. Entonces, en el momento de crisis anímica, me iba el coro a tocar armonio. Se me olvidaba que existía San Isidro, porque uno ya es músico, tocando nota, se olvida de todo y se concentra en las notas. Así me la fui llevando. Después me acostumbré hoy día, yo a mí nadie me saca de aquí. Ajá. Si no es nuestro señor, me decide llevarme definitivamente. Claro. Padre, es interesante, bueno, conocemos su faceta de músico, este, tan bien escrito libros. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Cuando usted llegó aquí a San Isidro del General, sabemos que usted va de la mano con la catedral. Bueno, comencé la catedral. Comenzó la catedral. A eso vine. Claro. ¿En qué año, padre? Exactamente la catedral se comenzó, era en el 54, el mismo año en que se emitió en Roma la bula Némine Fugit, en donde se establecen los límites, la creación de la nueva diócesis. Y en ese año, pues, vine yo, vine primero que el obispo Monseñor Quesada. Así es que yo soy el sacerdote que más ha trabajado aquí, en esta región. Y continuamente, porque ya hoy no volví a salir. Las giras que usted realizaba, las diferentes comunidades de Pérez Celudón, las hacía a caballo, ¿verdad? Sí, a caballo desde aquí. Sabegre, bueno, todo el sur anduve a caballo. Hubo semanas que me echaba, tal vez unas 20 horas. ¿Ah, sí? A caballo, así. Lo vio de otra manera. Y eran trillos, ni siquiera una carreta pasaba por ahí. Ajá. Aquí para Sabegre no pasaba nada. Así es que ese era el modus vivendi en aquel momento, ¿verdad? A visitar las comunidades y también a celebrar misa. Sí, yo siempre llegaba y me quedaba a dormir. Hacía el rosario, la predicación, catequesis. Otro día confesaba, venía a la misa. Si había bautizos, los hacía. Si había un matrimonio, también lo hacía. Así es que esa fue mi vida por mucho tiempo. Y en medio de eso yo saqué el espacio. Yo llevaba siempre mi libro de rezar, el previario, como lo llamamos nosotros. Además, siempre llevaba un libro de liturgia, algo científico o algo teológico. Y así me fui formando solo. Si yo me hubiese quedado con lo que aprendí en el seminario, no sabría nada ahora. Por ejemplo, el movimiento bíblico. Es muy distinto ahora de lo que se sabía de Biblia en el siglo XVIII y XIX, cuando no se habían descubierto los pliegos de Qumran a la orilla del mal muerto en el 48. Así es que, mi hijo, así es que tenemos ahí historia. Hay mucha historia, padre. Tiempo difíciles. Muy difíciles. Muy difíciles. Y como decía por ahí, para la gente sobre todo, ya dije que la obra de la catedral es obra de los campesinos. Porque el rico venía ilusoneado por las ganancias que iba a tener. Y el pobre no. Y la generosidad del generaleño se demostró cuando tenía que hacer su casita. Al mismo tiempo la ermita y al mismo tiempo la escuela. Para eso había plata, aunque no en abundancia, pero sí plata para desarrollar el proyecto. Y así se hizo. Claro, al principio eran techos de chonta, pero después ya se fue cambiando por aquello que llamaban zinc, que era una aleación, no sé de qué, pero era, al fin y al cabo, ya era más firme que el simple techo de chonta. Padre, usted nació en Agua Caliente de Cartago. Desde niño, ¿tuvo inclinaciones, tuve el deseo de ser sacerdote? Desde pequeño. Desde pequeño. Ah, sí. Porque papá era muy devoto, contó que era un poco bravo y exigente, y mamá más que de ella heredé yo el amor que tengo a la Virgen. Pero, ya desde pequeño, papá nos llevaba a la hora nocturna que había antes, nos llevaba todos los domingos en camisita, porque no teníamos plata, y descalzos, usando los capuchinos, unos temblando ahí de frío, pero íbamos con él, y nos acostumbramos a andar de esa manera. Y, claro, todo eso fue calando hondo en el corazón mío, hasta llegar a decidirme por el sacerdocio. Vea usted, cuando yo estudié para el bachillerato, me tuve que ir para Cartago, porque en mi pueblo solamente había quinto grado, y después entré al colegio, a primer año en el Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, y los domingos a mí se me quedaba cualquier cosa menos faltar a misa, y a las cinco estaba yo donde los capuchinos, oyendo la Santa Misa, ¿verdad? Así es que esa es parte de mi vocación sacerdotal. Como sacerdote siempre ha estado aquí en San Isidro. Sí, bueno, como sacerdote solamente, cuando vine de Coajutor, que Monseñor Sanabria me nombró profesor en el seminario de San Cristóbal, me enfermé, se me infló el pecho hinchado, me mandó a Hueicochea a curarme, y ahí murió él. Y entonces, Monseñor Odio, que fue el que lo sucedió, y que había sido mi cura, en el Carmen de Cartago, y él me pidió como coajutor, y de ahí me mandó a un año y tres meses a Tarrazú, y de Tarrazú en 1954, como pusimos ahí, me mandaron aquí a San Isidro, y desde entonces, como dicen los señores de campo, a rayas hasta el presente. Sí, Monseñor Sanabria, lo ordenó usted como sacerdote. Ah, sí, Monseñor, él me aceptó como clérigo, y me ordenó como sacerdote. Luego se puso la orden de Monseñor Delfín Quesada. Ah, sí, porque Delfín para nosotros ni existía, era el cura de Punta Arenas, y ya después lo nombraron a Quesada, lo nombraron ya los obispos de aquí, y se vino para acá, pero yo vine antes que él, yo vine en agosto, y él llegó aquí en enero del 55, y yo en agosto del 54, así que ya yo estaba aquí. Sí, padre, ¿pudo haberse convertido usted como obispo de la Bioscesis de San Isidro? Sí, pues todos, todos los arreglados tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Le hubiera gustado? Bueno, no puedo decir que no, ¿verdad? Aunque después de haber vivido tres años sirviendo a tres obispos distintos, y dame cuenta de la crisis, y si los problemas que tienen ya no es tan atractiva. La dignidad sí, pero el trabajo no, es pesado. ¿Ha jugado usted un papel preponderante en la Iglesia Católica? Bueno, ya eso no lo diría yo, porque no, pues me da pena decir que hice esto, que hice el otro, mejor que lo diga a ustedes, que están viendo, ¿verdad? Es una persona muy respetada, usted, hablemoslo así, ha sido mano derecha, y lo sigue siendo de los obispos que han ayudado. Bueno, sí, hasta el momento, todavía puedo firmar por la Bioscesis de Dios. He sido el apoderado generalísimo desde abril de 1955, en que me nombró Monseñor Quisada, vino Trejos, me hizo vicario general de él, vino este también, y aquí estoy sirviendo, porque esa ha sido mi vocación, servir lo mejor que yo pueda. Claro que sí. ¿Así? Sí, conocemos la trayectoria del Padre Cotto, como lo decía anteriormente, Padre, pero usted es una persona muy, muy querida en el Valle del General. Bueno, eso lo dicen ustedes, pero yo no, yo no, por lo que veo de la gente, sí, los que se acercan a mí, pues me aprecian, y sobre todo, a mí me place tanto la gente del campo, los señores que tienen tantas penas, que no tienen que comer, que tienen que trabajar, sea como sea, sin seguro, ni ninguna otra garantía social, yo los amo mucho, los quiero mucho a todos, y yo con mucho gusto, saludo, donde sea, al que sea, aunque tenga los pies en el suelo, pero de mí recibe siempre el saludo. Así es, estamos conversando con el Padre Álvaro Cotto Orozco. Padre, algo interesante, alguna anécdota suya, de esos viajes, de ese montón de viajes que hizo usted a las diferentes comunidades. Bueno, a veces cuesta ya escoger, más cuando uno ha escrito... El repertorio es grande. Sí. Es que he escrito un libro, donde, pero yo tengo mucho, podría escribir otro libro. Ajá. Vamos a ver qué dice el Señor, si me tiene en este mundo, y puedo escribir más y más, pero sí, anécdotas, pues no le faltan a uno. Podría, por ejemplo, ahora, contar la anécdota de cómo casi me pica una terciopelo justamente aquí, en esta sala. Ajá. Yo llegué ya listo para bañarme, en traje de Adán. ¿Verdad? Sí. Y yo que voy a meterme, y no sé por qué, siempre yo me metía y soltaba el chorro, y ese día hice el revés. Y claro, el chorro, y estaba muy caliente, y eso fue lo que me salvó. Ah, sí. Porque yo que me voy a echar cuando veo la terciopelo ya lista para... Y si la de tú o el chorro de agua caliente, tuve que salir así chingo a buscar la escoba, y con la quebré y con el palo la partí la culebra en dos porque yo sabía que si le daba en la cabeza y no la pegaba, se me tiraba encima. Sí. Y la partí en dos y después le di por la cabeza y ya la... Eso me pasó aquí, general. Yo temblaba como un conejo ahí, ¿verdad? Pero al final salí bien. Pero yo librado, padre, ¿cómo observa usted el desarrollo de San Isidro en general? Ah, pues yo puedo decir y con mucho placer que San Isidro es un ejemplo en Costa Rica, 50 años, por ejemplo, no son nada. En la historia de un pueblo se ha desarrollado no solamente materialmente, se ha desarrollado, se ha desarrollado espiritualmente. Yo lo comento con los padres, ustedes hubieran visto lo que era esto y ahora como... ahora es muy distinto San Isidro. pues siempre hay gente que no no tiene religión, que no les importa mucho, pero gran parte de la gente... Usted ve ahora los cenáculos del Rosario, esos han influido mucho últimamente en la santificación de las familias, si uno lo está viendo. así es que ha dado un volconazo para decir las palabras aunque no sean muy castizas, pero en fin, lo decimos de lo material a lo espiritual. Claro, hay mucha gente que no cesa de aspirar a los bienes terrenales, pero gran parte ya tiene cierta espiritualidad, cierta mística católica y busca siempre la iglesia, busca ver a los domingos cómo viene la gente a misa, ¿verdad? Y cómo nos ayuda a llevar a cabo las obras que emprendemos. Bien vivido esos 90 años, padre. Sí, yo creo que los he vivido bien, porque viéndome yo y viéndolo poquito que sé, yo sé que sé algo. Y diría como el filósofo griego Sócate, yo sé lo que sé. Así que más o menos sé porque a mí me habla, yo ahora no, yo no escribí nada de lo que estoy diciendo, pero usted me pregunta y yo infinitamente la computadora mía se enciende y salen las flechas y todo. Veo usted una cosa curiosa, yo todo aquello que aprendí en fila, como los nombres de una lista, lo he olvidado. A veces se me olvida cuál es el apellido de Franklin, Granados, a veces voy a llamar a Adis y se me olvida el nombre de ella, pero las fechas, lo demás no, yo me recuerdo que un 13 de septiembre del año 1914 bajó Caballón y bajó también con el padre Rábago y fue ya la instalación y descubrimiento del Atlántico por el río San Juan, todo eso y además yo sé por ejemplo que en septiembre del 13 513 descubrió Balboa el Océano Pacífico todo eso lo tengo ahí, ahí está archivado todo así de ahí lo pasa bueno interesantísimo este el libro el San Isidro que yo conocí muy importante muy interesante donde ya mucha gente ha tenido la oportunidad de leerlo y prendí el último tengo ganas de hacer una tercera edición están los 500 y voy a dar los pasos necesarios porque mucha gente se quedó sin adquirirlo eso sería importante eso es bueno conozcamos el paso del padre Álvaro Cotto como director de radio sin nadie ¿cuántos años padre? 35 35 años bueno yo tengo bueno no voy a decir porque se llame Flores que yo no quiero lo conocemos padre pues cuando yo vine aquí ya que había llegado en enero Jiménez y Jiménez conocía radio y él decidió fundar porque veía a los chiquitos catecismo que vivió unos callos por allá y aquellos ríos se notició sobre la marcha de los programas de radio su tatense colombiana y se fue a ver y vino y fue el primero que hizo una radiofonía radial aquí en en el valle general y hizo las escuelas de catecismo que consistían en tener una catequista que reunía a los chiquitos en el salón de catecismo tenía un micrófono y el padre desde la silla presidencial de la emisora daba la lección y ellos la escuchaban y así aprendieron chiquitos y ya cuando se fue el padre pues yo seguí la la misma cosa yo recibí radio sin ahí con 39 colones en caja y deudas así así como suena ¿verdad? y yo no me llevé nada más bien le dejamos algo todo esto lo hice yo todo 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 esto lo hice yo ¿verdad? aunque sea eché a mi incienso encima pero el asunto así es ya comencé yo a trabajar al principio a mí no me gustaba la radio la pura verdad Rosendo Vargas y compañía cosito que viniera a la reunión de la junta y yo no ni venía pero ya cuando pasó un año o dos y la cosa no se movía había una junta antes entonces dije yo no aquí si no meto mi mano y comencé ya en el 74 logré conseguir la FM porque antes traíamos el estudio estaba ya en el centro digo el estudio aquí en el perdón el estudio estaba en el centro y la la transmisión el transmisor aquí aquí justamente donde está sin ahí el salón ese pues entonces yo fui a solicitar la FM por cierto que siempre es una anécdota que puedo contar claro no voy a decir el apellido del director de de ese momento pero si llegué y le dije mire yo necesito así 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 pero eso vale un cachimbal de plata así me dijo y entonces yo con las mismas palabras le digo y cuánto es ese cachimbal de plata 20 mil pesos y en aquel momento yo vi y me acordé que Romilio Durán que era muy amigo mío y era el diputado me vine y me lo encontré en la avenida central y le dije Romilio yo necesito una FM y no no me pasa esto y pierda cuidado yo se la consigo otro día un telegrama tiene su del frecuencia ah sí claro el otro se quedó mordiéndose los lábios pero qué la vamos a hacer ¿verdad? sí y entonces ya y después ya decayó la AM y viene la FM ahí la tenía yo ya pedí permiso para transmitir y comencé creo que por el 80 si no me equivoco comencé a transmitir en FM y monté ese transmisor que hay y que ahora quedó de 3000 y que ahora quedó de 3000 vatios eran 5000 eran 5000 pues ya ellos pero yo no digo nada pero ahí lo monté y ya se había en Costa Rica el asunto y la ilusión era que abarcara todo y logré que me dieran posada en Radio Fides y ahí están todavía en el cerro de la muerte en el volcán Irasú y entonces se hizo claro que la radiofonía tiene sus sus altos y bajos hay partes donde la onda entra muy bien y eso no ahora lo que han hecho es poner repetidoras pequeñas en Santa Cruz y no sé eso es lo que hay sí creo que así es pero en fin eso se hizo y algo que a mí me llena de satisfacción con todo lo que se dijo contra mí porque siempre hay celos enfermizos que yo no había dicho nada que pues ahora me están terminando de poner en limpio las charlas que tuve con ustedes en la radio ahí están los libros ahí aquí está la prueba es el testimonio que habla si yo hice algo o no hice y no solamente eso yo escribí también escribí doctrina en ese momento tuvimos aquellas charlas que teníamos que un profesional como Ramón Luis Zamora me ayudó mucho también fue Teresita Barrantes que era la secretaria ejecutiva y la mujer sabe bastante pedagogía y me arreglaba bien los escritos pues ahí están ese ese es el testimonio lo que lo que yo dejé ahí está escrito no puedo decir que hice esto ahí está le dolió salir de sin alguien le dolió salir de la radio claro que me dolió pero ya yo estaba muy cansado tal vez si yo me hubiera quedado ahí estuviera hubiera sido otro otro cariz el de la radio y la satisfacción mía es haber llegado al pueblo a la base no arriba pues tenés tenés conocimiento por algo nos dieron aquel premio y ahora mejor no decimos lo que pensamos y económicamente estaba en aquella oportunidad muy bien a mí nadie me ayudó un medio o cinco más bien yo ayudaba a la curia a veces le pasa cinco mil pesos por lo menos o diez mil cada mes que ahora no esa tapia quien ha hecho la curia no hay y vea como está aquello así es que no no se evangelizó bastante también bueno claro bastante de las primeras comuniones todo eso sobra de nosotros los que trabajamos así es que algo se hizo recuerda mucha gente que estuvo a su cargo en la radio padre pues claro recuerdo mucha gente te recuerdo a ti Mario Méndez Tony Méndez después Juan Arrieta que está en Estados Unidos y ya han muerto Luis Salas de quien tengo un recuerdo muy grato que se nos fue a matar en una de esas transmisiones así es que ahí lo recordamos son como 20 o algo así pues bien que le parece la conversación señor magnífico magnífico padre más bien agradecerle sinceramente padre de todo el corazón le digo es una de las entrevistas para mi en lo personal más importantes que yo he hecho el padre Cotto dicho sea de paso cumpleaños el martes y a las 5 de la tarde también habrá una santa eucaristía este aquí contigo a la radio Sinai en el sagrado corazón de Jesús así es que son 90 vueltas padre bueno 90 ya estoy estoy mareado de tantas vueltas de tantas vueltas padre en lo personal este ha sido muy amable le agradezco mucho bueno ya me agradezco que me tomaste en cuenta para esta transmisión no olvide desde ahora que el año entrante por estos tiempos estamos celebrando 100 años de la parroquia 100 años de la parroquia ah si ahí va el libro ese que escribí que no sé cómo estará porque tiene dificultades grandes alguien trató de socavarme y hasta robarme el nombre ayer por casualidad yo no sé yo una pareja ayudada por un sacerdote que a él sí se lo dije que la pareja yo no sé pero ayer estaba yo en eso cuando me sopló el Espíritu Santo es esta pareja y es una pareja muy de la parroquia no muy devota eso sí pero trató de sacar a través de un sacerdote datos íntimos de la parroquia que uno tiene como escritor y ya cuando yo me di cuenta le dije no este el punto final a esta a esta conversación y nada más ah no que el señor ese trató de hacer la vida mía y yo no sé qué y se echó atrás fue muy conocido mío y y yo sé la trayectoria de él y todo eso así es que y lo que me extraña es que haya entrolado a la señora claro en eso pero ahí está la cosa algún último mensaje para toda la teleaudiencia que le está viendo padre encantado bueno mi mensaje es que aprovechemos los medios de comunicación social al máximo para hacer el bien no el mal porque ir a hacer muecas y hacer en la pantalla poses que no no son convenientes eso es fácil pero llevar un programa serio ya cuesta mucho ese sigamos a Cristo cuántos años y cuántas horas tengo yo ahí de trabajo cuánta lectura tuve que hacer y yo hice los guiones todo eso lleva trabajo y no hay que buscar lo fácil señores de los medios y el público busquemos lo que es difícil el Señor nos puso una inteligencia para que la usemos en bien de los demás y sobre todo para alabar a Dios por habernos creado sabios e inteligentes muchas gracias de esta manera aquí en televisora del sur canal 14 hemos tenido el privilegio de conversar con nuestro querido padre coto gracias muy buenas bueno amigos y amigas como ustedes han podido escuchar al padre coto al cual le agradecemos en todo lo que vale haber sacado su tiempo sabemos del quebranto de salud en que se encuentra en estos momentos pero le agradecemos mucho en la entrevista hicimos mención de que el padre coto estaría cumpliendo años el martes efectivamente en el sagrado corazón de jesús en la capilla que está contigo a radio sin ahí se le tributó un homenaje muy sentido muy bonito con participación de gran cantidad de personas y algunos sacerdotes también se llevó su queque y el trío para compartir con el padre coto la santa eucaristía les dejamos seguidamente con parte con imágenes importantísimas emotivas de los 90 años de nuestro querido padre coto veamos pues si por mi pie que andas por y esperando y en el ángel desalarga de tanto venir andando y en el ángel yo lo miro desde el pero somos tan distintos y es que creció con el siglo de los jewt y mi querido viejo Ahora la caminas lento, tu perdonando el viento Yo soy luz al reviento, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos duertos de una vida pesada Y hay atrás de la vida encima, sin carnaval y con panza Yo tengo dos años duro y el hombre dos años duro El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Yo soy luz al reviento, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy luz al reviento, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy luz al reviento Aplausos 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 Como que eres un hombre aún, tienes alma tenida Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos, fuimos los momentos Y todo cambiaste lo fuerte que fueron los tiempos Y su corazón, una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto, en horas de la cierta En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Su amosa tiene un saludo de encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza del bien que he estado Te darás la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en todas las bordadas Sonrisas, abrazos, destinos, en cada llegada Me dicen verdades mayantes o plazas abiertas Tú eres realmente más cierto, en horas de la cierta No necesito ni decir todo esto que te digo Pero vuelvo así sentir que eres tu mi gran camino No necesito ni decir todo esto que te digo Pero vuelvo así sentir que eres tu mi gran camino No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito entre los emprendidos No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todoimiento No necesito ni decir todo esto que te digo Tú eres María 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 a Susana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!